Cuéntanos si has podido conversar con gente o compañeros de otros cursos y se puede generar este vínculo. Buenos días, antes que todo. Mi nombre es Cássico Dilan, del sexto I. Como dije mi compañero, terminé primero. Es una experiencia linda esto. Y está bueno que se apliquen este tipo de actividades recreativas, en este ámbito, en un espacio libre. Que aprovechen este lugar para todo este tipo de actividades. Bien, perfecto, la verdad. Bueno, ya lo va a decir la próxima entrevistada. Tenemos muchísima gente, tenemos nuestro último entrevistado de estudiante. A quien también le vamos a pedir el nombre, el año y que nos cuente su experiencia y cómo viviste esta linda experiencia. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Colina Jeremías. Y bueno, la verdad, somos alumnos del Colegio San Martín. Y la verdad, una linda experiencia. Y el clima, compañero, gracias. Entonces, la verdad, una maratón muy linda. Compañera entre todos los compañeros, chicos. Y la verdad, salimos dentro de uno de los veinte, por lo menos, dentro del puesto veinte. Y la verdad, muy linda, muy linda experiencia. Y estaría bueno que te salga. Perfecto, tenemos a nuestro último entrevistado, a quien también, como venimos repitiendo, te pido tu nombre, te pido el año. Y también, contame tu experiencia. ¿Te gustaría que esto se haga de vuelta? ¿Has podido conocer gente de otros cursos? Contame cómo lo viviste. Bueno, sí. Buenos días. Mi nombre es Blanco Luis Manuel. Estoy ahí, me entró en medio de ahora. La verdad que es una experiencia muy linda, ¿no? Que fomenta la actividad, fomenta la salud, la buena salud. Y también me gustaría hacer esta actividad, pero también jugar un poco con los deportes. O sea, hacerlo en bicicleta. La verdad que también de parte de la organización ha estado muy bueno porque nos prohibieron agua, todos nos dieron naranja, todo hubo de fruta. Así que me parece muy bien que se hagan estas actividades porque... pero también estaría bueno también hacerlo en bicicleta. ¿Por qué no? Perfecto. Ahí tenemos las recomendaciones que dan nuestros... los estudiantes del Colegio San Martín. Les agradecemos el tiempo que nos han prestado. Ahora vamos a estar... estuvimos en contacto con quien es Clara Núñez, la jefa del Departamento de Educación Física de la institución, que nos va a estar comentando, bueno, cuáles son los objetivos que tuvieron, que tuvo este tan importante evento. Así que, si les parece, la escuchamos a Clara Núñez, que tiene más información para contar. Dale. En primer lugar, estamos acá en el Parque de la Ciudad con la actividad del cierre del Área de Educación Física. Y, bueno, vemos acá la cantidad de niños, más de 10.000 niños que nos están acompañando desde el séptimo grado hasta séptimo año del Colegio Preuniversitario General San Martín. Bien. ¿Y cuál es el objetivo que se busca cumplir con este cierre de actividades? Bueno, el objetivo nuestro es el cierre del área, la culminación del ciclo lectivo. Y hoy estamos todos los docentes, los profes, acompañándonos, los padres. Y la verdad que esto es tan importante con la colaboración de la gente del Banco Rioja, la gente del IPALAR, la gente de la policía. Así que, bueno, esto es una fiesta linda del deporte, una fiesta donde tenemos el cierre del Área de Educación Física como culminación del cierre del ciclo lectivo para nosotros del Área de Educación Física. Bien. ¿Y cuáles son las actividades puntuales que van a estar viviendo estos chicos y chicas aquí en nuestro parque? Bueno, nosotros estamos ya a las nueve y media, vamos a ir largando lo que es el tema de la maratón, diez y media, once, progresivamente, una máster de Nairobi. Y como verás que acá tenemos unos premios de la llegada de los niños que vayan organizándonos, van a hacer la entrega de premios también. Bien. Y coméntenos también para la gente que, bueno, nos está escuchando cómo es la reacción de los chicos, cómo lo están viviendo, si están contentos. Por ahí se puede escuchar un poco el ruido de la algarabía que están viviendo, pero coméntenos. Bueno, excelente, porque había que sacarlos los niños, ¿visto? Siempre estamos en el contexto del colegio, en la organización, y bueno, la alegría, hoy nos acompaña el clima, el tiempo que está hermoso. Pero bueno, mirarles las caritas de felicidad de los niños, había que sacarlos para que los tengan, por lo menos esto, respirar un aire puro. Exacto, y como usted nos dice, también la alegría al sacarlos. Si bien el deporte se busca hacer cierre de la actividad, pero también se busca lo que es el vínculo entre los chicos, que entre otros cursos se puedan ir conociendo también. Sí, por supuesto, el vínculo que es esto de tener desde el más pequeño hasta los chiquitos más grandes, ¿sí? Por eso acá prácticamente está casi toda la escuela, que te vuelvo a repetir, desde el primer año hasta el séptimo año, que es el último año de los chicos que este año ya ingresan, y esta es una fiesta también para ellos también. Bien, bien, perfecto, Juancito. Ahí está entonces, todos con alegría en la mañana, ¿no? Exactamente, ya escuchábamos a Clara Núñez, que nos estaba comentando, primero destacar la gran cantidad de estudiantes que hay aquí en el Parque de la Ciudad, lo podrán estar viendo en las imágenes. Bueno, justamente eso, Juan, estamos viendo en imágenes a través de nuestro canal de YouTube, en LAR TV, lo que se vivió y lo que se está viviendo en el Parque de la Ciudad. Exactamente, por ahí estarán viendo las imágenes, la cantidad de chicos que hay, reiteramos en primera instancia, a eso de las nueve y media, se llevó a cabo lo que es la maratón, que iban desde la esquina del Mirador hasta lo que es la esquina de Malamía, ahí daban la vuelta a lo que es el Superdomo, y volvían hasta la otra esquina, ese era el recorrido que hicieron los chicos, reiteramos también tres kilómetros del recorrido que ellos pudieron hacer, y también ahora se realizó la Masterclass de Aerobic, en la que también todos pudieron bailar y pudieron pasar un lindo momento, y también como nos decía Clara Núñez, ¿no? Esto de buscar la interacción, de buscar también la buena salud, como lo decía uno de los estudiantes, también el vínculo, ¿no? Que se puedan conectar con otros chicos de otros años, que puedan generar esa amistad también, bueno, son actividades lindas, y que como lo decían nuestros estudiantes, también quieren que se vuelvan a Aerobic. Así es, bueno, ahí estaban los pedidos también de los estudiantes, muchos estudiantes se veía, o se ve en este momento en el Parque de la Ciudad, ¿cómo continúa la jornada, Juan? Comenzaron muy tempranito, pero ¿hasta qué horario se extiende? En este se va a extender hasta las doce del mediodía, ahora ya tenemos un momento extensivo, podríamos decir, los chicos ya pueden ir a comprar algo a comer, pueden jugar en lo que es el pasto, así que ya pueden estar en un momento un poco más libre, así que les queda una horita para seguir disfrutando acá en el Parque de la Ciudad. Perfecto, Juancito, bueno, dale, te agradecemos el contacto, que sigas teniendo un lindo día, y ya nos escuchamos en un rato. Perfecto, nos escuchamos en un rato para brindarles más información. Bueno, gracias por toda la info brindada, te llamamos en un ratito. Ahí está, Juancito Romero desde el Parque de la Ciudad, con una linda actividad recreativa, con los estudiantes del Colegio Preuniversitario General San Martín, bueno, masterclass, hubo una maratón de diferentes, obviamente, años, ¿no? Fueron ahí dividiendo, veíamos recién las imágenes a través de nuestro canal de YouTube, lindo, está bueno. Bueno, este tipo de actividades, como para que los saquen un poco de la escuela, ellos lo manifestaban. Estaría bueno que se repita durante el año. Y les tocó un diazo. Y les tocó un día precioso. Tremendo día les tocó, o sea, porque imagínate si es el domingo, con 38 grados de calor. No, imposible, imposible. Desde la ambulancia del SAME estaría en este momento, de vital, estaría, no, tremendo.